Bien, estamos con Emanuel de MGEventos, saliendo obviamente los mejores eventos aquí a Facatativá y a toda la zona occidente. Bueno, ¿cómo empieza MGEventos? Bueno, Fabián, muy buenas noches. Agradecimiento a Más TV, a Canal 3, muy amables por cubrir nuestro evento. Bueno, nosotros somos una empresa de Facatativá, llevamos más o menos cinco años en Facatativá y somos una empresa de entretenimiento, hacemos fiestas de todo tipo. Nuestro fuerte es el sonido, la iluminación, hacemos matrimonios, 15 años, ferias y fiestas en los municipios. Ahorita vamos a hacer un tour de ferias y fiestas por los municipios y hoy pues estamos de locales aquí en Facatativá trayendo un buen espectáculo como es Rafael María Díaz, hijo de Diomedes Díaz y el concurso de los grupos Vallenatos de Cundinamarca. Esta noche seis grupos Vallenato estarán acá tocando y concursando por el Rey Vallenato de Facatativá. Bueno, ¿de dónde nace la idea de traer a un artista de la talla de Iván? Bueno, pues el Vallenato es el género número uno en Colombia. Ahorita viene un evento muy importante que es el Festival Vallenato, entonces por eso nosotros quisimos hacer esta apertura en Facatativá para que la gente se anime a venir a buenos eventos. La idea de MG Eventos es traer buenos artistas, hacer buenos eventos y muy bien organizados. Bueno, ¿cuál sería el próximo evento de MG Eventos? Bueno, nosotros esperamos para el mes de mayo un festival de música popular. Vamos a traer grandes artistas, pero es una sorpresa que les vamos a estar contando más adelante con la ayuda de Más TV Canal 3. Claro que sí. Bueno, el saludo por supuesto a toda la teleaudiencia. Bueno, a toda la audiencia de Más TV Canal 3 que sigan este canal muy importante Facatativá y que obviamente también sigan a MG Eventos Cundinamarca, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter como MG Eventos Cundinamarca. Y obviamente este evento también es gracias a Mayra Torres, quien es mi co-equipera, quien organizó este evento y pues gracias a Dios ha tenido muy buena acogida. Claro que sí. Nosotros nos quedamos aquí con todo el equipo de Más TV, disfrutando de una de las mejores piensas que por supuesto trae MG Eventos a Facatativá. Bien, como siempre, Más TV en los buenos eventos. Hoy nos encontramos con Rafael María, que visita la ciudad de Facatativá. Bienvenido. Bueno, muy contento de estar en este hermoso municipio, feliz. Un municipio que me ha visto crecer musicalmente, profesionalmente. Y pues que hoy estamos aquí para brindarles pues un poquito de sorpresa, cantándoles en vivo algo en homenaje a mi papá, a mi hermano Martín y disfrutando de este lindo festival también. Bueno, muchos éxitos, dando toda Colombia y por supuesto perfilándose para el exterior. ¿Qué éxitos vamos a tocar el día de hoy? Claro, bueno, hoy vamos a hacerle un homenaje a mi papá. Se van a estar cantando pues esas canciones que él también interpretó a sus seguidores, que él compuso con mucho cariño, recordando a mi hermano Martín. Y sí, también. Y sí, también estaremos de gira a nivel internacional del país. Estaremos en México, Europa como España, Francia, Italia. Muy bien. Y un talento que es innato, ¿no? Porque eso viene ya de familia. Así es, así. Eso pues lo llevamos en la sangre. Es lo que mi papá nos inculcó desde pequeño porque siempre nos acostumbrábamos desde chiquito ver esos videos de papá, conociéndolo de esa manera. Porque pues en el hogar es el hombre, la persona, pero pues por fuera era el artista y eso es lo que también más veíamos de él. Y desde pequeño pues me inculqué en eso y me fue gustando a la edad de los 13 años la música y pues aquí estamos, representando el legado. Bueno, ¿qué decirle a esos nuevos artistas, a ellos que están como empezando con muchos pinitos y que quieren llegar a ser alguien tan grande como usted? Bueno, aún fue falta por ser súper grande, pero a eso vamos. A seguir el legado de mi papá y pues respaldarlo en ese sentido. El consejo es que hagan música de calidad, graben lo que les llegue con excelente interpretación y pues con toda humildad recibir ese apoyo del público que es quien hace el artista. Entonces enviémosle finalmente el saludo a los televidentes y por supuesto a toda la comunidad que lo sigue. Bueno, a todos, a todos los televidentes, los invito pues a que también me sigan en las redes sociales como Rafael María Díaz, en Facebook, Instagram, Twitter, Rafael María Díaz. Ahí pueden encontrarme, también escuchar mi éxito, El Silencio de tu Adiós. Y bueno, les envío un fuerte abrazo y muchas gracias. Bien, nosotros seguimos aquí disfrutando del buen vallenato y la buena rumba que por supuesto nos traen los artistas aquí a Fagatativa. Si la vida suele estable todo el tiempo yo no me viviría ni mamá estaría a la plaza. Cuenta que la vida es un sueño, que antes de venir me voy a luchar.